Con el tradicional corte de la cinta, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dejó oficialmente inaugurada la 36ª edición de la Feria Internacional de La Habana. Minutos antes, durante la ceremonia inaugural, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, resaltaba la presencia de más de 3.000 expositores de 65 naciones en la cita, lo cual es una muestra del interés creciente por el mercado cubano. El titular del Comercio Exterior destacó la participación de nuestros principales socios comerciales y de naciones de América Latina y el Caribe, igualmente la importancia del foro Rusia-América Latina. Dijo que a pesar del bloqueo y el retroceso de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, seguimos contando con la participación de compañías de ese país. Aunque muy por debajo de los intereses y posibilidades reales, se han logrado concretar algunos negocios con empresas de Estados Unidos, incluida la creación de la empresa mixta entre el Centro de Inmunología Molecular de Cuba y el Instituto Roswell Park contra el Cáncer, que se establecerá en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel para investigar y desarrollar medicamentos contra el cáncer. Este proyecto, en una esfera tan sensible como la salud, es un reconocimiento al avance alcanzado por el sector biotecnológico cubano y un ejemplo de lo mucho que se puede hacer cuando hay voluntad real para trabajar en objetivos comunes entre los dos países. Explico Malmierka que el mundo enfrenta grandes complejidades y Cuba no está ajena. Se recrudece el bloqueo, no obstante, persiste la voluntad de avanzar en la actualización del modelo económico cubano. Hoy se desarrolla un proceso de consulta popular del proyecto de constitución y se avanza en la política económica. Aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos y potenciar las posibilidades de exportación, así como atraer mayor volumen de inversión extranjera, son prioridades del país. En línea con este objetivo esencial para el desarrollo del país, durante este año fueron aprobadas nuevas normativas para simplificar y agilizar los trámites de los proyectos con capital extranjero. Y se han iniciado los trabajos para el diseño e implementación de una ventanilla única de la inversión extranjera para mediados del próximo año 2019. Además, se ha incrementado el número de negocios, tanto dentro como fuera de la zona especial de desarrollo de Mariel y avanzan las inversiones de varias obras con capital forán. En este sentido, la 36 edición de la Feria Internacional de La Habana agenda el foro de inversiones, nueva cartera de oportunidades y los avances de la zona especial de desarrollo Mariel. Durante una semana se prevé en Expo Cuba la visita de más de 20 delegaciones oficiales y más de una veintena de días nacionales. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.